Música 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 El día que me olvida esta la mía, las leyes y las marcas son los que yo me trajo, mi vida la mía yo he rastado, mi vida la mía yo me trajo. Hay golpes que reciben correcidación, hay golpes que te quino así con pasión, pero cuando se pierde el cariño, no hay nada que calme ese dolor, no hay nada que calme ese dolor. Un intento lo dices, mi amor es toda la estrella, el amor es que te rompes, es el más puro mujer, si la razón tiene oscure, el amor es toda la rote, ese acabe el marco es toda la existencia del cielo, si la razón tiene oscure, eso fue que llegaron los perros, ese acabe abrigo, una existencia del amor es toda la existencia del amor. Rosa, Angélica, Ruiz, Gallo ¡Ay, yo no, Rafael!